Muchas gracias, buenas tardes a todos, siendo las 15 horas con 4 minutos del día 1 de octubre del año 2024, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Un gusto, presidente. Ciudadano Miguel Ángeles Quibes Esquivia. Presente. Ciudadana Patricia Villarroos Navarro. Presente. Ciudadano Marco Antonio Isaac González. Presente. Ciudadana Miriam Lozano Limón. Presente. Ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadano Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez. Presente. Ciudadana Tania Elizabeth Gómez Martín. Presente. Ciudadano Oscar Rondelas Martín. Presente. Ciudadana Mónica Alejandra Gargano Gutiérrez. Presente. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadana Juana Guadalupe Reinozumata. Presente. Ciudadano Jairo Líaz González González. Presente. Ciudadana María Rosario Nieto Gómez. Presente. Ciudadano Francisco Javier Acero Saltrete. Presente. Ciudadana Claudia Guadalupe Franco González. Presente. Es cuanto. Se encuentran 16. Diles presentes en este momento. Es cuanto. Gracias secretario. Existiendo coro se declara abierta su sesión extraordinaria de ayuntamiento y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día por lo que le solicito al secretario general de lectura los asuntos agendados. Por favor. Con gusto presidente. Como número uno. Verificación del cuórum y declaración de apertura. Número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como número tres. Propuesta del ciudadano presidente Miguel Ángel Esquibes Esquibias para que se autorice que los delegados municipales en funciones continúen en su encargo hasta que se agote el procedimiento de elección señalado en el artículo 172 del reglamento de gobierno del municipio de Tepatilano, Morelos, Jalisco. Siendo los siguientes. Delegación de Capilla de Guadalupe. Ciudadano Diego Adán de la Torre Mendoza. De la delegación de San José de Gracia. Ciudadana Magdalena Macías Muñoz. De la delegación de Capilla de Milpillas. José Antonio Inigle Serrano. De la delegación Mezcala de Luz Romero. Fermín Guadalupe Romero Saldívar. De la delegación Teco Matlán de Guerrero. Ciudadano Narciso Cos y León Báez. Y de la delegación de Pegueros. Ciudadano Luis Enrique Mariscal Casillas. Así como en la agencia de Ojo de Aguadalatillas. Ciudadano Ramón Vázquez Rodríguez. Y número cuatro. Carlos Suda. Es cuanto. Gracias secretario. ¿Está concierto en el orden del día, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número tres, por lo que le solicito al secretario general dar lectura, por favor. Con gusto, presidente. Número tres. Número tres. Propuesta del ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, para que se autorice que los delegados municipales en funciones continúen en su cargo hasta que se agote el procedimiento de elección señalado en el artículo 172 del reglamento del gobierno del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Siendo los siguientes. El ciudadano Luis Enrique Mariscal Casillas y de la agencia de Ojo de Agua de Latillas, el ciudadano Ramón Vázquez Rodríguez. Es cuanto. Muchas gracias, secretario, regidoras, regidores. Este punto es referente a lo mencionado en la sesión anterior por el regidor Francisco, para dar legalidad al tema de los regidores. Les pido su aprobación para que continúen como delegados municipales los actuales delegados en funciones y encargado de agencia de la agencia municipal Ojo de Agua, hasta que se agote el procedimiento de elección señalado en el artículo 172 del gobierno del municipio de Tepatitlán de Morelos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Si no hay ningún comentario, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza que los delegados municipales en funciones y encargado de la agencia municipal continúen en su cargo hasta que se agote el procedimiento de elección señalado en el artículo 172 del reglamento de gobierno del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Siendo los siguientes, Capilla de Guadalupe, el ciudadano Diego Adán de la Torre Mendoza, San José de Gracia, la ciudadana Magdalena Macías Muñoz, Capilla de Milpillas, el ciudadano José Antonio Iniguel Serrano, Mezcala de los Romeros, el ciudadano Fermín Guadalupe Romero Saldívar, Teco Matlán de Guerrero, el ciudadano Narciso Cosi León Baez, Pegueros, el ciudadano Luis Enrique Mariscal Casillas y de la agencia del Ojo de Agua, el ciudadano Ramón Vázquez Rodríguez. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número cuatro, por favor. Con gusto, presidente. Punto número cuatro, clausura. Muchas gracias, secretario. No habiendo más asuntos a tratar. Bueno, quisiera... No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 15 horas, con 10 minutos. Gracias por ver el día de octubre de 2024, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este HANCHICUERPO EDILISIO que la próxima sesión, con carácter de ordinaria, tendrá verificativo el día 3 de octubre del año 2024, a las 17 horas, en el recinto oficial de la Sala de Sesiones. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.